Salamanca se ha convertido en el foco de infección del coronavirus en el estado de Guanajuato. Es la ciudad con mayor índice de contagios según su población y también es el municipio con más muertos. A pesar de ser el cuarto municipio en cantidad de población, rondando los 350 mil habitantes, hasta finales del mes de marzo, el municipio de Salamanca apenas si contaba con dos contagios confirmados y dos en investigación. Mientras que la ciudad de León, cuya población es al menos cuatro veces superior, encontrándose por arriba del millón y medio de habitantes, se presentaban ya 28 casos positivos y 68 en investigación. Pero el virus ya se incubaba en las calles de Salamanca. Del 16 al 26 de marzo, un grupo de aproximadamente 50 jubilados de la refinería de Pemex, ignoraron la emergencia sanitaria y salieron de expedición a Chiapas. Luego de unos días de su regreso, los síntomas persistentes de coronavirus ocasionaron la hospitalización de varios de ellos. Hasta ahora han muerto tres y hay varios más hospitalizados, y todos los demás se encuentran en observación. Pero en ese periodo pudieron haber tenido contacto con mucha gente. Los números parecen corroborar esta versión. Unos días después de que llegó el grupo de jubilados, los casos de contagios se dispararon en Salamanca. En estos momentos, hay ya cuatro casos en investigación y 29 casos confirmados de contagio por coronavirus, así como las tres muertes antes mencionadas. Mientras que en León no se ha presentado ningún muerto y hay apenas siete contagios confirmados más, con 36 hasta este 14 de abril. El aumento de contagios en Salamanca es alarmante si se toma en cuenta la enorme diferencia poblacional. Recordemos que León, la ciudad más grande del estado de Guanajuato, tiene cuatro veces más población que Salamanca. Las matemáticas no mienten. Según su población, el número de contagios de Salamanca es casi cuatro veces superior que el de León. En León hay .000024 contagios por habitante y en Salamanca .000082, 3.4 veces más. Sin embargo, y a pesar del gran riesgo que corren, la población salmantina continúa indiferente ante el virus, que ya se ha llevado a tres de los jubilados de aquel viaje que pudo haber sido el caballo de Troya viral de Salamanca. Por su parte, el gobierno municipal de Betty Hernández parece rebasado. En otros municipios se utiliza a la policía municipal para conminar a la población a llevar a cabo la cuarentena y establecer las medidas rigurosas como el cese de aglomeraciones en las zonas peatonales y la labor de bocear en las calles la encomienda de permanecer en las casas. Sin embargo, en Salamanca, con un insípido cuerpo de policías de poco más de 50 elementos e incluso sin armas, sus posibilidades se ven muy limitadas, por lo que la población salmantina carece incluso de esta presión para llevar a cabo las medidas de seguridad en esta cuarentena del coronavirus. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Alambasurto, Héctor Almaguer.